al asalto al asalto al asalto al asalto no me he fijado en el nivel de los otros me he fijado en el nivel de los otros al asalto 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 voy a parar todo ahora que me debes de disparar bueno bueno David Voy por el medio. Pero el detrás es gilipollas. Claro, me disparas tú antes. Te disparo yo antes a ti. Por la escalera del spot. Por el pasillo. ¿No te dan las balas? No, hay uno que llevaba un lag del averno. Te lo digo. Tú como a las 7 en punto no estás abajo. Que no. Ya verás como no. Te reviento si no. Estamos en el otro servidor. Ya. Ahí va. Voy a la puerta. Me quedo cubriendo el pasillo. Me quedo cubriendo el pasillo. No. Me quedo buscando. Me voy por el pasillo. A ver si llego a su spot. Están en la puerta. Una. 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 Que susto que me ha dado el dos. En serio. Tiro granada para esos potes, cuidado 1, voy a su spot que quiero matar 23, 1, sale en la puerta, lo he visto yo, van por medio Muerto Pero estoy casi sin munición ya Pues recogerá Buah, están en el spot, me han matado Estaban los 4 ahí, normal, a ver, 4 contra yo solo, pues aquí me maten ¿Cómo me han matado a través del pilar? ¿Cómo me han matado desde ahí arriba? No, no, puede ser, puede ser, vamos a dejar de hacer 5 y ya está, que luego os enviceáis 6, 6 muy mal, 10 como mucho, no hay que dejarle hacer más, es envidia 7, a una señora paliza Creo que el que llevaba el M24 es el que más me ha matado, míralo ¿En serio? El que llevaba el M24 es el que más me ha matado Porque se estaban quietos Debo seguir con la SCAR, porque la tengo bastante baja de nivel Creo que le faltan un par de niveles por subir a tope Lo bueno de salir de aquí es que te puedes poner ahí en la piedra esa Y aquí está, ¿no? Hay uno abajo, en medio Venga, abajo, no te lo ves ni en medio A la boca, no También abajo, no te lo ves ni en medio ¿Tú crees que vaya con la grosa? No Pues eso De 7 muertes que llevamos me he hecho las 6 Tiro una nada más allá del muro Por el pasillo Controlo pasillo Han salido 2 en el pasillo Ah ya me manda Claro que soy campeón Joder Yo no sé cómo cojo con el disparo Me hago tu casa grave Luego si me vuelves Vamos a jugar defensivos Al spot y a defender al spot Pasillo 2 Uno está muy tocado A tu casa crack Venga Perdona es casualidad que uno de ellos Me ha puesto a cargar Y cuando me ha matado ya ha quitado lo de carga Por la puerta hay dos Habían dos Vamos a jugar más ofensivo que defensivo Ya está Más defensivo que defensivo Pasillo Tú no mueres En serio La bala nos ha matado a los dos Sí Arriba del spot Toma me he cargado a 3 Me he cargado los 3 Con un cargador Como sube Me ha aparecido uno De abajo arriba Están arriba Están arriba Hay otro arriba Que yo sepa que de abajo arriba No se puede saltar Por la puerta Suben La jalera ¿Y yo qué? Granada arriba Granada arriba No mueres Ah Me ha matado el de atrás Justamente Quedan dos Sí Venga Qué casualidad De que me la has tirado La puta boca Venga No, no, no No, ya A ver si esto es con David Podemos hacer más De aquí Poner Al spot y cubrimos Más, ¿no? Como siempre Seguiré por el pasillo Puro la foto Están en su spot Tienen que poner al corpacio Están por el medio Pues lo suyo. ¿Estáis los tres allí? No, yo estoy en la casa y en el pasillo. Por el pasillo veneno. Osea, en el pasillo. Bajo. Uno. Lo doy por el pasillo. Por el pasillo veneno. Me he cargado a dos. Muy buena. No sé quién ha sido, pero es muy buena. Ya tenemos que ponerle los botones. Están por el medio o por algún sitio. Estoy en susport. Lo escucho aquí. Hay uno. Ah. En medio. Hay uno. De un disparo. ¿En qué? Yo. ¿En qué? ¿En qué? ¿aaaa? ¿En qué? Listo, lo que haces. Hay uno abajo, subiendo, por la puerta. Para su casa, esta muerto. Dale, fuera. No, recargando. Casi me lo cargo. Están en el spot. Esta partida nos está costando lo suyo. Dale. En el spot. No lo has escuchado ya. Voy a cubrir la puerta. Estamos solo por la puerta. Joder, el joker joker este... Me meto por la puerta. Me la he comido entera. No, están en su spot. Voy hacia ellos. Le voy a hacer la 13-14. ¡Vamos! Que mire a ellos. Ahora. Que mire a ellos. Que mire a ellos. Ahora irán. Ahora irán. Estamos muy... Muy bien. Hay uno en el medio. Estoy subiendo. Fuera. Fuera. Siguiente. Vale. Estoy en medio. Estoy en el puente del medio. Yo me quedaría en el spot porque no nos mataran. Y que si quieren dar. Ya, pero... Va. Pues... Ya que he salido en el spot, me voy a quedar aquí. Están tomando algo. Me voy al pasillo. Por si acaso vienen por allí. Yo he hecho bastantes muertos. No, por el pasillo no vienen. Vale. Si vienen, vienen por el medio. Voy al medio. Voy al medio. Lo dicho. No, el cuadro. Ya que se ha puesto en medio. Buah. No se como. Hola, para tu casa. No, no. El Joker. El Joker. Ah, no me lo dejo. Vale, voy. No se lo. El Joker. El Joker ese... No, no. No en Fotis. No, no en Fotis. Están por el pasillo. Están en el medio. Están en el medio. Sí, yo. Me voy al otro spot. Tienen el pasillo abajo. Es que quedan 4 a 2. A ver, joder. Se puede tener. Se hace bien. La tenemos. En el medio. En medio estoy cubriendo yo. Bien. Muy. Buena. Muy. Buena. Si. No es una mierda. Si, o una mierda. Si, en realidad si. Pero... No debería cambiar eso. Pues nada, hacemos este. Y nos van a fotos con normal. Yo voy a salir con la SCAR, porque la tengo bastante baja de nivel, creo que le faltan un par de niveles para subir a tope. Lo bueno de salir de aquí es que te puedes poner ahí en la piedra esa. Hay uno abajo, en medio. Con la grosa. No. Me voy al spot. De 7 muerdas que llevamos me he hecho las 6. Tiro una nada más allá del muro. Por el pasillo. Correcto. Controlo el pasillo. Me han salido dos en el pasillo. Reloading. Ah, ya un menado. Claro. Claro que sí, campeón. Un menado. Un menado. Un menado. Yo no se como poxones disparan estos machos. Me hago tu casa a Graf. Luego se me vuelves. Vamos a jugar defensivos. A la Spodia defender a la Spodia. Pasillo 2. Uno está muy tocado. Se teletransporta. Bueno, esperate. No cuantas veces me matan. A tu casa a Graf. Venga. A tu casa a Graf. Venga. Gracias. Por la puerta hay dos. Habían dos. Vamos a jugar más ofensivo que defensivo. Ya está. Más defensivo que defensivo. Pase yo. Tres. Tenía tres por ahí. Tres. Tenía tres por ahí. Dime. Tres. Adiós. Tres. 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 y otro arriba. Que yo sepa que de abajo arriba no se puede saltar. Por la puerta suben la cajadera. ¿Y yo qué? Granada arriba. Que me vais a matar a mil cabrones. ¿No mueres? Ah, me ha matado el de atrás justamente. Quedan dos. Y venga, que casualidad que me la has tirado a la puta boca. No, no, no. Pues vamos a empezar aquí una partida en la arena. Hola YouTube. Partidas como estas las podéis ver a diario en Twitch o suscribiros al canal. Vamos a empezar a buscar. Y vamos a empezar a buscarlas aquí. Bueno, pues, a ver, decimos, vale, yo, eh, yo al medio. Tenemos una puerta atrás. Están en el pasillo. Bueno, vamos a empezar. Buena. Vamos a intentar que no lleguen a la mitad de puntos. Vamos a intentar que no lleguen a la mitad de los dos. Vamos a ver arriba del templo. Vale, arriba del templo no hay nadie. Mira la puerta. Vale, pues, me voy yo al medio. A ver si no está en la puerta. Van por el pasillo. Los escucho. El GIF Programer. Bueno. no y que no lo estoy ni uno en serio me los he hecho los tres aquí estaban los tres ahí por detrás bueno David te lo podrías haber dejado que estoy buscando a alguien con las carpetas para despegarle al cerco con la escopeta ¿cuántas llevas? yo creo que ya los he hecho pero quiero marcar uno más para estar segura me llaman las más buenas los palos les revienta estoy en su spot bueno, en el spot de atrás tarde están en el templo seguro se me ha caído del aire venga, agote escopetajos y no te mueres campeón eh, pues está bastante igualada eh, pues está bastante igualada eh, pues está bastante igualada nos da bien los nombrecitos nos da bien los nombrecitos si, venga no te dan una puta estradeza te debería haber muerto meh estaban los tres ahí están los tres en el templo arriba me estoy yendo al revés vale por el medio hay uno a través de la piedra y yo le he pegado varias en la cabeza y no muerto y yo le he pegado varias en la cabeza no mueres macho, el moro ese es inmortal eh bien el git programmer o que no no vale, vale 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 Mata a 3 con las copetas y no me la no da. Uh, no muere. Ha hecho un cargador entero de la P90 y no ha muerto. Eso de que no morir. Hay uno arriba. Y tu que no se porque has salido ahi. Me quedo yo en la puerta esta. Por el pasillo. Antes era granada. No te dan las balas? Es que no te dan las balas en serio? Ah, hay uno que es inmortal eh. Allí arriba. Granada. Le botan la pared. Le botan la pared. Venga. Regenerando vida. La nada en la puerta. Vienen por el pasillo. Están al final del pasillo. Van dos por el pasillo. Un macho que no le han dado las balas. Y las suyas a mi si. A través de la piedra. Muy bien. Queda uno. Buena. 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 Muy buena. Buena. ¡Gracias!